cool que estamos una vez más en pachacraft aquí estamos vamos a ver no sé si ya conocía mi humilde morada mi casita este es mi cuarto que no lo he decorado un closetcito este es el baño vean que cool voy a ponerle un póster por ahí un cuadrito o algo aquí tengo este baño que es funcional esta terracita muy bonita qué más anda por aquí no sé si les enseñe pero tengo un michi ahí está veanlo hola se llama kitty hola ya decoré un poquito la sala chimenea librería esas cosas y ya tengo la mesa de ecocraft que eso lo que estaba haciendo decorando aquí voy a hacer la cocina qué más bueno y aquí tengo los estudios de we are aquí vamos a hacer podcast en esta zona vamos a hacer podcast qué les parece a mí me encanta me encanta vean aquí digamos la idea es que la gente se sienta en las sillas y aquí tengo las cámaras aquí tengo el fondo una máquina arturito una maceta una casa fantasma ct un creeper el retorno del jedi librería reproductor de mp3 el rótulo de tiburón de washman de jurassic park una guitarra y todas estas lámparas son funcionales funcionales todas todas eso esto es todo es del decocraft y vino vamos a ver cómo nos va si consigo alguien que ande por ahí hoy tal vez le hago una pequeña entrevista a ver que ando aquí comida madera picos espadas yo estoy listo para ir a meterme en las profundidades de la tierra buenas explote explote desgraciado bueno no hice tanto hueco como esperaba pero de dónde vienen de dónde vienen que vamos por ahí así a lo salvaje a ver qué hay lo que debería hacer que no hice fue antorchas puedo ir así por la vía sin antorchas bueno no está tan feo me mando ahí abajo a ver si sale algo a peleo y ya a ver me mando así a lo bestia solo tengo tres antorchas bueno no está tan feo solo tengo tres antorchas no está como me imaginé que iba a estar muy bien vamos a poner un poquito de antorchas por esta zona para que no se hagan bichitos por aquí ya hay por aquí ya hay por aquí por aquí por aquí bien ahora sí vamos a inspeccionar aquí la jugada capaz no hay nada y solo estoy así como exagerando ahora sí vamos a ver qué veo ok por aquí nada hay dices ay joepucha será que me lleva ay venga venga Por allá veo cositas Pero todavía no me voy a pasar para allá Ok Una cueva enorme Ah, yo creo que bajé Ah, sí, ya he andado por aquí, vean Ya he andado por aquí Todas esas piedras celestas no me interesan Mármol Muy interesado en el mármol Hierro Muy bien A ver cómo se hace la cosa, ahí puedo seguir bajando Zombie chetá, ay, ay, ay ¿Qué tono es que le dieran a uno la pala? No, no se la da a mí Me siento estafado Aunque puede salir un bicho porque está súper oscuro Véalo Ya me vio Aléjese, 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 desgraciado Qué raja, verdad, no hizo tanto hueco Tres días después Buenas, Michi Tengo arena, ay, sí, tengo bastante Bueno, vamos a guardar cosas y luego vengo a ver Vamos a poner flechas, vamos a poner huesos Vamos a poner mármol 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 Esto lo puedo guardar aquí Esto lo puedo guardar aquí, esto lo puedo guardar aquí, esto aquí y dejé perdido bueno, ok amigos creo que vamos a ir a recoger los cultivos camote papa zanahorias luego lechuga luego maíz muy bien vamos a darle de munchar a sus compas a fin y reproductivos los patos la gallina toda sola a sus compas siempre con fines reproductivos a ver a ver un más bien vengan, vaquitas y vamos a hacer un poquito de animales gracias ok, yo creo que con el minecraft estamos por hoy voy a ir la casa me quedo ahí ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.